Ahora sí, ahora sí que voy a hablar del Zelda sin filtros. Así que no veáis el vídeo si no habéis jugado al Zelda y no queréis que nadie os descubra cosas nuevas porque de eso va a ser el vídeo de hoy. Un análisis en profundidad, bueno tampoco voy a hablar así muy en detalle pero sí que voy a soltar cosas que son importantes en lo que es la historia del juego y que influyen bastante en lo que va a ser mi puntuación que ya os lo digo que la mantengo a pesar de haber descubierto un par de cosas que me han gustado especialmente después de terminarme el juego y después de haber hecho el mini análisis sin spoilers que bueno que lo hice la otra semana mantengo la nota de 9 sobre 10 es un juego impresionante yo diría que el mejor juego de esta generación y de la pasada y de la pasada ha sido una maravilla de experiencia, me lo he pasado pipa, me lo sigo pasando pipa, disfruto muchísimo pero como toda cosa tiene siempre algún pero y yo voy a empezar, por eso de no terminar con las cosas malas voy a empezar por lo malo y que por fin lo voy a poder decir y es que vamos a ver, el juego es un 9 redondo y para mí como ya os dije mi 9 es muy posible que sea un 10 para el resto de la gente porque yo soy bastante especial con los videojuegos y si tengo que dar un 10 a un videojuego solo se lo daría a uno y ese fue el Ocarina of Time en su época por haber pasado a las 3D, por tener una jugabilidad muy especial para aquella época y bueno yo diría que el Breath of the Wild es el Ocarina of Time de nuestro tiempo, de nuestra era y ya está, así lo dejo, es decir un 9 como si fuese un 10 pero claro, tiene cosas que por culpa de esas pequeñeces yo, no es que me niegue pero con esos pequeños fallos se podría decir, no le puedo dar un 10 y voy a enumerar estos fallos, básicamente es que si empiezas el juego, tú sabes que estás libre de hacer cualquier cosa eres libre de hacer lo que te dé la gana, salvo al principio que tienes que hacer estos santuarios para recibir no sé cómo se llama, la parabela creo que se llama, para poder volar, etcétera pero luego eres libre de hacer lo que tú quieras, si bien te dan unas misiones que deberías de cumplir aunque no te obliguen, pero claro, ese es el gran problema, te dan una libertad tremenda pero yo, ¿qué me pasó a mí al final? cuando terminé el juego, lo terminé y dije, no, esto es imposible ya está, de verdad, fue una cosa como diciendo, no, yo me acuerdo que el final del Ocarina of Time para mí fue, vamos, épico, fue una cosa tremenda esto sí que es un final y me dejó un sabor de boca increíble, precioso ¿qué pasó con este Breath of the Wild? que yo estuve jugando muchas horas, bueno, muchas, igual si lo comparas con otras personas, pocas pero para lo que es yo, jugué unas 60 horas cuando me lo terminé, más o menos lo había hecho prácticamente todo, salvo, y ahí está el problema de dar libertad salvo una de las memorias, que esa, bueno, pues no la hice porque dije, mira, ya estoy harto prácticamente de ir a todos los santuarios y hacer lo mismo para tener más corazones, yo creo que estoy preparado voy a ir a Porgano y fui directamente sin enfrentarme a nadie, de hecho voy a darme un paseo estos días por el castillo porque ahí hay muchas cosas que descubrir, según tengo entendido pero el caso es que ya no me apetecía, yo quería ya porque ese es el tema que te hablan siempre de Ganon, Ganon, tienes que ir a luchar contra Ganon y al final estás harto y bueno, dices, bueno, pues yo voy a luchar contra él directamente y paso de andarme con rodeos, así que fui un poquitín esquivando enemigos y me fui directo a luchar contra él ¿y qué pasó? pues que bueno, como cualquiera que se pueda esperar que es el jefe final tendría que ser dificilísimo no, me lo pasé a la primera y el problema de todo es que, bueno, sí, ya independientemente de temas artísticos que yo no veo a Ganon, como el Ganon que todos conocemos que es como si fuese una persona esto era más bien un monstruo un espíritu, así maligno pero no ves en ningún momento una forma de persona y ahí, bueno, da igual, son detalles estilísticos o de diseño como lo queráis llamar pero el problema viene al final que luchas contra un toro, una cosa así un poco extraña y te dan un arco que a mí me sorprende me caches en 10, estás todo el día buscando arcos te preparas para la batalla final y al final te dan el arma con la que tienes que matar al jefe final vale, pues empecé te marcaba los puntos digo, esto es demasiado fácil porque no me mataba no me hacía nada digo, bueno, vale y resulta, bueno, pues ahora no sé qué no sé cuánto ¡pam! y dice, gracias Lin, no sé qué, no sé cuánto y se acabó la historia se acabó el juego y yo me quedé flipando y digo, no, esto no puede ser seguro que ahora hace, no sé, otro cambio y se transforma no, se había acabado el juego el Zelda el juego donde todos los personajes te decían que es dificilísimo, tienes que ir a por Ganon porque nos la está liando par de aquí en Hyrule y nada al final te quedas con una sensación como muy agridulce más aún que yo no lo sabía por eso estoy hablando de lo de las memorias que yo no hice todas las memorias me quedé sin hacer con dos o una creo que fue y qué pasó que el final que te cuentan te queda como bueno me recuerdas, Lin con una cosa así decía ya está se acabó se acabó la historia ya está no te dice nada más y te quedas como diciendo joder no sé te quedas muy, muy, muy así plof ¿qué pasó? luego te deja enfrente de otra vez la entrada para luchar contra Ganon pero yo ahí ya bueno, yo ya directamente dije bueno ahora ya que termine el juego me dan igual los spoilers y voy a mirar a ver qué pasa ahora porque no lo entiendo el final este es así ¿cómo puede ser? y descubrí que pero yo como soy muy tonto seguro que me lo dijeron al terminar el juego pero yo no lo vi que te ponen una estrella en el bueno, donde guardas las partidas y eso significa que ya estás bueno, es como un post Ganon aunque Ganon o sea nunca muere entre comillas porque en los juegos de Zelda nunca hay un post juego ¿no? pero yo solo lo sabía que podías seguir jugando y te mostraba ya a partir de ese momento un porcentaje en el mapa etc y otro de los problemas que descubrí es que además con las memorias estas si no rellena o si no descubres todas las memorias el final del juego es distinto con lo cual luego mira yo dije mira me da igual paso de todo y miro directamente el vídeo de cómo sería el final y el final bueno dentro de lo malo mola cuando terminas o sea cuando descubres todas las memorias y tal y derrotas a Ganon por lo menos al final es como un final chulo ¿no? dentro de lo que cabe y eso es un pequeño problema me gusta que me den finales alternativos pero no que uno te deje así como ¿eh? y otro que te deje ¡ah! muy bien yo eso lo veo mal y el grandísimo problema que eso lo veo mal de cualquiera de las formas es que no no puede ser tan fácil derrotar a Ganon si yo fui con todo lo habido y por haber pero lo maté a la primera y la sensación fue de aquí no hay ningún tipo de reto o sea hay bichos más comunes cuando estás caminando por ahí más difíciles que Ganon no lo entiendo la verdad tranquilos esto es todo lo negativo que estoy soltando así pam 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 de repente no os preocupéis pero por eso no le doy un 10 porque por el resto esto es una maravilla de juego pero por ese pequeño detalle que sería muy vamos se solventaría facilísimamente no le puedo dar un 10 porque es es que no sé ni cómo decirlo pero no puede ser que durante toda la historia del juego te estén hablando de Ganon estés viendo es como lo del señor de los anillos no Sauron lo ves siempre lo tienes ahí presente sabes que es algo importante pero resulta que cuando vas ahí te lo cargas a la primera y es una chorrada el matarlo es como una cosa bueno y ya está se acabó se acabó el juego eso no está bien diseñado y luego también me di cuenta que yo tampoco lo sabía por eso digo lo de que la maravilla que es tener el juego de manera abierta la posibilidad de crear tu historia pero yo no sabía por ejemplo que podías jugar sin necesidad de pasarte los cuatro monstruos estos o dioses o como se diga porque al final cuando vas a luchar contra Ganon a mí me ayudaron esos cuatro cuatro máquinas y lucharon contra él y se cargaron qué sé yo la mitad de su vida y todo esto pero digo yo como mola que guay pero el problema es ese que te dan tanta libertad que puedes llegar a tener una mala experiencia al final del juego y eso no mola eso no mola que sí que es una de las contrapartidas de darte la libertad pero tendrían que no sé hacer algún aviso alguna cosa tienen que hacer algo porque yo después de terminármelo y descubrir tantas cosas le sigo dando nueve me da igual que Ganon sea así malo y que te den la libertad sin decirte muchas cosas porque es un juego de nueve y podría haber sido sin problemas un juego de diez salvo por estas cosas no sé a mí me dio bastante pena la verdad que se terminase así el juego sin más es una cosa que no me gusta pero bueno voy a hablar ahora de las cosas positivas que no van a ser muchas por lo que veo porque ya estoy hablando mucho pero ahora hablando de cosas positivas es eso que te da libertad de hacer lo que quieras que tiene unos detalles impresionantes hagas lo que hagas hay detalles que igual no te das cuenta pero están ahí yo por ejemplo después de terminar me ganó de hacer miles de cosas vi que había conseguido solo el 20% una cosa así del juego por lo tanto bueno yo seguí jugando y descubrí que había una isla por ahí que dije bueno eso será nada importante el caso es que fui allí y que pasó que descubrí prácticamente la mejor misión secundaria del juego y es en una isla donde tú llegas y yo pensaba nada que era una isla tal cual una isla así desierta ¿no? y no es una misión llegas ahí y te despojan de todo te quitan los escudos las armas todo lo que tenías todo para poder completar la misión que es bueno tienes que conseguir esos no sé si llaman orbes las bolas estas de luz intentar pues bueno conseguirlas matando a monstruos y está muy bien porque llegas de estar petado hasta arriba de armaduras de todos los poderes sabidos y por haber y te dejan en pelota picada en una isla y eso me encantó ese detalle vamos yo ahí me lo pasé pipa de verdad fue tremendo y más después de haberme pasado a Ganon y decir bueno lo quiero matar y luego voy a juego pues dio la casualidad que después de matarlo descubrí una de las mejores misiones y la otra misión que me encantó también aunque esta vez no fue tan 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 digamos original pero me gustó muchísimo fue la de crear el pueblo creo que se llama también el pueblo Arcadia o Aldea Arcadia me gustó muchísimo me pareció muy gracioso porque descubrí también eso después de Mataragano yo no sé cómo pero después de pasar por el mismo pueblo 14 veces vi que había unas casas nuevas y que estaban tirando una casa y digo yo ¿qué es esto? y pasé por ahí mil veces pero nunca me acerqué y resulta que es la casa donde bueno te la puedes comprar y tener tu casa ahí en fin esos detalles molan pero claro por contra te da tanta libertad que es una experiencia un poco inestable a algunos le puede ir todo perfecto como la seda y darle un 10 y a otros puede irle igual ser un poco más aburrido por la manera que tengan ellos de jugar y darle un 7 un 8 o un 8 que se yo pero sinceramente es un juego de 9 un 9 que es como si fuese un 10 insisto un detalle también que a mí me gustó muchísimo es por ejemplo cuando matas a un animal en una montaña helada la carne se congela y esa carne como que mantiene mejor las propiedades y todo esto no sé son detalles que hay que son infinitos una de las cosas que me gusta también fue la manera de resolver los puzzles de los santuarios había uno que fue de los más divertidos en realidad que tenía era como conectar bueno canales de electricidad y tenías alguna opción de coger unos bueno unos cubos metálicos y que pasas la electricidad a través de ellos para abrir unas compuertas etc lo que pasa que yo no sé por qué bueno me parecía como que me faltaba uno así que no supe la manera y digo yo espera si esto funciona como funciona en el juego por ejemplo cuando hay trenos sabes que tienes que quitarte la armadura metálica porque si no te van a dar bien dije yo pues si cojo una espada se podría ¿no? transferir la electricidad dicho y hecho se podía no sé esos detalles molan muchísimo y como eso pues tienes millones y millones de situaciones que son una pasada la verdad puedes combinar miles de cosas puedes hacer cañones contigo mismo puedes usar el imán para moverte en la barca que yo pensaba que al principio podías solo lo podías hacer con la hoja esta pero no puedes hacerlo también con el imán si tienes un cofre metálico en fin puedes hacer miles de cosas interesantes en la celda y sinceramente es un juegazo que yo voy a seguir jugándolo me ha encantado me parece divertidísimo súper original creo que va a marcar un antes y un después definitivamente lo que es el desarrollo de videojuegos porque es una cosa muy sencilla todo lo que hacen o sea no es difícil de implementar esos pequeños detalles pero a nadie se le había ocurrido o a nadie se le había ocurrido ponerlos todos en un juego meterlos a todos en un videojuego no sé son cosas muy chulas y además interactuar con los personajes que hay por ahí siempre siempre mola tienes que hacer pequeñas misiones y yo lo que recomendaría cualquiera que empezase aunque vosotros si estáis viendo este video me imagino que ya habréis jugado bastante al celda es que de alguna manera pues Nintendo dijese mira el celda es un juego donde tú creas la historia y si tú creas una buena historia y lo completas todo bien disfrutarás a 100% pero si no quieres disfrutar y meterte dentro de la historia el juego seguirá siendo bueno pero no tan bueno como podría ser y eso es algo que falta no sé yo la verdad es que vas con unas expectativas y sales con otras pero claro al final después de echarle muchas horas te das cuenta de que aún así sigue siendo un juegazo o sea es un 9 sin 0 porque siempre tienes que ver las cosas malas y las cosas buenas si no ya ves tú si eres un fan acérrimo de celda pues es aburrido escuchar a alguien que siempre diga cosas buenas pero yo veo interesante ver las partes malas porque aunque no sea lo más importante sí que lo veo bien criticar un poco la cosa mala de celda y por lo demás no sé qué deciros la verdad es que es impresionante los detalles del clima me encanta también los horarios que según a qué hora los personajes hacen ciertas tareas lo de me gustó muchísimo una misión que era de las Gerudo que estabas por ahí y había una puerta que te pedían unos códigos pero claro yo estuve ahí y digo ¿y cómo hago yo esto? yo no sé los códigos y resulta que tenías que ir a un bar donde estaban todas las Gerudo por ahí y te explicaban un poco oye pues mira has de escuchar porque aquí hay unas que saben el código para entrar ahí a esa tienda o a esa zona secreta del valle Gerudo o sea bueno de la fortaleza y yo digo sí pero no me dejan escucharlas entonces yo vi y digo espera porque si me ven no van a decir nada no van a hablar del código pues me dio por pensar bueno y si voy por detrás porque aquí hay como una rejilla y tal vez si voy por detrás y las escuche pero claro ¿cómo las puedo escuchar? pues sí resulta que fui por detrás y a través de la rejilla pude escuchar la conversación y apuntarme el código para entrar a esa tienda y esa tienda pues tiene unos ropajes una ropa muy especial que a mí me gusta mucho y que os enseñé en el vídeo de hace dos días y no sé tiene miles de cosas así que me encantan si acaso una de las cosas que no me termina de convencer es bueno que sinceramente el diseño de de las máquinas del elefante del camello del pájaro y todo esto no sé no lo veo yo muy bien pensado porque yo por ejemplo empecé con con el nivel del gerudo y yo no sé si es solo mi impresión pero a mí me pareció dificilísimo creo que estuve literalmente una hora desde que entré al pajarra no al pájaro no al camello hasta que lo terminé y el jefe bueno alucina estuve ahí desesperándome de a ver cómo lo cargaba tenía que coger las bueno las estacas estas de metal con el imán subirlas arriba que le pegase un trueno y no sé fue muy muy difícil pero muy divertido y el problema también es ese que claro como te dan libertad de hacer estas cosas en el orden que tú quieras pues vas a tener otra experiencia y yo empecé por lo más difícil y pues prácticamente lo hice de orden de más difícil a más fácil no sé los jefes esos yo a mí me molaría que tuviesen otro diseño puedes mantener las máquinas en plan puzles yo lo veo guay a mí me gusta es original pero los jefes serían todos iguales y con la dificultad un poquitín no sé un poco un poco rara el diseño no me molaba es todo como unos espíritus de ganon sí pero no sé me pareció un poquitín raro en fin el centa es una maravilla aunque solo haya dicho cosas malas del juego pero es para yo qué sé para soltarlo todo porque tenía ganas de soltar las cosas negativas porque a la gente solo le gusta escuchar las cosas buenas y a mí también pero es que la mayoría dicen solo las cosas buenas y no dicen los detalles estos pequeños que insisto aunque sean cosas malas el juego es una maravilla y tenéis que comprar la consola solo por el juego porque lo merece pero yo espero que mira que no voy a yo nunca he comprado un DLC ya os lo dije pero como arreglen varias cosas y preparen un Hyrule después de Ganon que lo dudo pero si lo hacen chapó pues igual me hago con el DLC del Zelda así que nada espero que os haya gustado el vídeo aunque haya sido un análisis más bien negativo que positivo pero hay tantas cosas que decir por ejemplo lo de cocinar a mí me encanta estaría bien tener un álbum donde poder guardar las recetas y memorizarlas de alguna manera lo de sacar fotos y tener el álbum de las cosas que has visto es un detalle también genial qué sé yo es una maravilla es un juegazo y lo recomiendo a todo el mundo a pesar de las cosas malas que me habéis oído hablar si tenéis algún amigo que se vaya a comprar se le va a decirle que complete todas las misiones estas de la memoria porque yo creo que eso afecta bastante ya que Ganon sea malo o bueno bueno ahí ya poco puedes hacer no puedes hacer nada en realidad pero si completas las memorias The Link al menos vas a terminar con un final de juego que te mole y que te bueno tampoco va a ser la repera en comparación con que si lo acabas sin hacerlo de las memorias pero sí que mola más está más chulo y eso es todo en fin espero que os haya gustado y el viernes que viene yo creo que voy a hablar de otra cosa que no tenga nada que ver con los videojuegos no lo prometo pero igual hablo de Australia chao chao spider peep spider peep does whatever a spider peep does